¡Suscríbete al canal! Homenaje o una versión del juego Halo Combat Evolver, que hemos podido jugar en plataformas como por ejemplo PC o Xbox 360. Es una versión que intenta hacer el mismo juego, pero como si fuera para una plataforma de hace bastante tiempo, que es la plataforma Atari 2600. Es lo que le llaman un demake de Halo Combat Evolver. Lo que vamos a hacer es jugar un poquito para que veáis un poco cómo es el juego. Y bueno, espero que no me maten demasiado pronto porque ya sabéis que soy bastante manco en general en los juegos y en los arcades en especial. Bueno, de momento el personajillo, ¿se puede distinguir el jefe maestro un poco? Sí, para el tamaño de píxel que lleva, pues sí, sí se puede distinguir. Las piernecitas le hacen un poco de tembleque, pero bueno. Aquí está la pistolita. Sin la pistola estamos más vendidos que... Y para disparar... Uy, se queda pillado, ¿eh? Si no... Para disparar hay que apretar el espacio. Aquí, por lo que parece, no sé cómo disparar... Ellos disparan en diagonal y en todas direcciones, pero yo no le agrado disparar más que en horizontal. No sé. Y bueno, la llave esta es para venir por aquí, por la derecha. Y aquí... Aquí va a ser complicado sobrevivir. Aquí más o menos vamos tirando, pero... Más adelante la verdad es que se complica bastante. Aquí es imposible. A ver, por la izquierda. A ver, por la izquierda. No, mira, es menos mal. Bueno. Pero, ¿qué tiraco es ese? Pero si es súper... Joder, macho. Aquí si te paras un momento, te liquidan. Bueno. Como disparan estos, igual de... Me dio en la nuca. A ver, es que... Complicado, ¿eh? Bien, perfecto. Bien, perfecto. ¿Puede ser el jefe final? No, no. Aún seguimos un poquito. A ver, a ver. Bueno. Este... Bueno. Nos mató. Bueno, pues hasta aquí este pequeño gameplay. Ya veis hasta donde he podido llegar. Espero que os haya gustado el gameplay. Y, bueno. Como os he dicho antes, tenéis el enlace en la descripción por si queréis echar una partida. Para poder jugar... Se puede jugar desde el navegador. Nos vemos en el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal!